Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de youtube, crastino en vuestras pantallas para un nuevo vídeo de minecraft, seguimos con nuestra serie de minecraft con mods, en el anterior episodio conseguimos por fin algo de hierro, así que podremos empezar ya a minear en plan más serio. Así que voy a reponer mi stock de herramientas mientras se termina de procesar, debería hacerme un hecha pensando en el futuro, porque la que tengo ahora mismo está hecha una cagarruta, vale, todo esto que he guardado, perfecto, los tengo suficientes. Vale, vamos a hacerme antorchas, si me hago unas pocas más como que mejor, porque con esto no voy a tener ni para vivas. Y pues tan pronto como tenga un poquito de hierro procesado. Nos vamos para la mina, a recolectar ya los materiales nuevos. Lo que voy a hacer me, en todo caso ya, va a ser otro cofre doble. Para poder ir guardando todos los materiales que recolectemos, porque va a haber bastante que recolectar. A ver. Mierda, he hecho tres, bueno, es igual. Me hago dos cofres dobles y aparcado. Total, los voy a necesitar en el futuro. Y más todavía, de hecho. Así que no pasa nada. Los voy a colocar. Un poco tal que así. Este lo voy a ir recolocando también. También por aquí hay artefactos y cacharros raras que me he ido encontrando. Más adelante sí, pues haremos una zona de almacenaje bien. Una zona organizada. Una zona organizada. De hecho me parece que tenía hierro en el episodio anterior y no me había dado cuenta. Muy bien, Cristino, eres un crack. Eres un crack, estás más ciego que un jodido topo. Muy bien. Muy bien. A ver, pico. Igual sería una ocasión tan buena como otra cualquiera. Para también hacer esto y hacerme una armadura en condiciones. No me va a dar para todas las piezas. Que para el pantalón no me da ni coño, ¿no? Ah, pues sí. Justo, justo me da. Vale, guay. Armadura. Get. Es que tengo esta que me encontré. Que está hecha. Y la que queda. Así que a tomar por saco. Vale, no lo tengo en modo cheto el este. Bueno, lo tiro y me piro para la mina. Y entre que voy, vengo, vuelvo y no, habrá despauneado y ya está. Y ya está. Vale. Esto era el Quimerite de la Ars Magica. Este material sí que no lo conozco. La mod de la Ars Magica la he jugado poquísimo. No conozco prácticamente nada de ella. Así que no sé qué me voy a encontrar. Ni qué aplicaciones o usos tiene. Ars Magica 2. Y estos son los rubíes del Project Red Core. Que como os decía, pues nos vendrán bien a la hora de fabricar herramientas. Y aparte para algunas máquinas y demás. Para algunos crafteos avanzados. Si no me equivoco. También tiene utilidad. Esto es Silver, plata del Thermal Expansio. Este lo utilizaremos para construir maquinaria avanzada. Más Quimerite. El oro con las mods que tengo instaladas va a resultarnos bastante útil. Va a ser bastante necesario. Va a ser bastante importante tenerlo. Lo vamos a ampliar mucho. Para las maquinarias de Thermal Expansion se utiliza un huevo. Así que pasa de ser un material con unas aplicaciones limitadísimas en el Minecraft Vanilla. Según qué mod tienes instaladas. Como en este caso. A ser prácticamente esencial. Aquí. Fragmentos de Towncraft. Esto nos vendrá bien cuando nos pongamos con la mod mágica. Aunque a Towncraft me gustaba más antes. Me gustaba más como está planteado en otro tiempo. Ahora como está el tema de la investigación y tal. No me gusta demasiado. Y aquí está pues el Zafiro. Que nos servirá exactamente igual que los Robies. Para hacer herramientas y demás. Y hago un crafteo avanzado. Aquí tenemos el Quantum Ore de Q-Craft. Este sí que no lo he empleado nunca. Creo que se puede hacer una armadura con este material y combinándolo con otras cosas. Cosa bastante curiosa. Bueno, más hierro por aquí. Perfecto. Aquí. Topacio azul. Del Ars Magica. Más Rubies. Y más Rubies todavía. Encontro bastante Rubies. Qué bien. Guay. Más hierro por aquí. Seguramente pasará, chicos, que muchas veces vosotros en los vídeos diréis. Ah, pues había esto no sé dónde. O había lo otro más allá y tal. Esto es Vítereum. Del Ars Magica. Tampoco lo conozco. Más pozas de lava. Más topacios. Que no tengo ni idea de para qué sirven. Pero algún día en esta serie de Minecraft con mods lo averiguaremos. Hija de Satanás. Sí, pues no me ha tirado a la lava porque no le ha dado la gana. Y Crastino, ¿por qué le estás dando con un objeto en vez de darle con la espada? Pues porque soy un cap... Ah, coño. Es que se ha caído por aquí. Sí, ese anda me ha quedado muy tonacho. Lo sé. Hola. Dios, esta cueva no se acaba nunca. Aquí hay ferros. También útil para crafteos de thermal y expansión. Dios, qué grande es la dicha esa cueva, tú. Qué barbaridad. Me he visto en la lava por un momento. Bien. Vamos a coger esto del Ars Magica. Puede ser útil en el futuro, quién sabe. Y topacio de este también hay un montón. Como digo, ni idea de para qué sirve. Tenía que tirar de wiki con muchos de los mods porque hay muchos que no los conozco, que los he jugado poquísimo o que son pasos totalmente nuevos. Realmente, para mí, entonces, que de haberlo pensado, me podría haber bajado con un cubo de agua. Y podría estar directamente convirtiendo todo esto en obsidiana y no gastar en la piedra. Vale. Más rubí por aquí. ¿Veis cómo os decía, chicos? No vamos a gastar prácticamente hierro para hacer herramientas. Teniendo el rubí, me sale mejor reservarlo, sobre todo inicialmente, que no tendré tanto para los crafteos de thermal expansion, de industrial craft y por ahí, que vamos a gastar hierro, pero como si no hubiera un mañana. Además, pues bueno, para estas sesiones de mineo se agradece tener la mejor eficiencia posible. Tienes que eliminar toda esta maldita grava. Pues no es grande ni nada la cueva. Es que hay para tirarse, pero horas aquí metido. Pico picando y recogiendo recursos y estas cosas. Más topacios. Resto, hierro y labioslazuli. Lapislazuli vendrá bien cuando hagamos cosas con el Tinkers Construct, con el mod Tinkers Construct, porque da fortuna a las herramientas, así que viene bastante bien. La redstone también la utilizaremos en bastantes crafteos. Están cosas de máquinas y por ahí. Nos va a venir bastante bien. Pasa como con el oro, se le da muchísima más utilidad que en el Minecraft normal. Aunque ya de por sí la redstone tiene bastante más uso que el oro. Aunque por lo general, por lo menos en prácticamente todas mis partidas de Minecraft, se he terminado acumulando más reston de la que a la larga he acabado usando. Bueno, lava por lo menos para hacer obsidiana y para crafteos futuros no me va a faltar, porque menudas pozas. La virgen. Vamos a pillar el material por aquí y vamos a ir dejando por aquí este vídeo minero de Minecraft. Espero que os haya gustado chicos. Like favoritos, comentad si es así y nos vemos pronto en los siguientes vídeos. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.